Horóscopo de Libra para hoy, miércoles, 28 de junio de 2023. Si estabas pasando una mala racha económica, Libra, las cosas van a cambiar. No te preocupes tanto por los pequeños problemas que son transitorios. Te han molestado algunos problemas en el trabajo, pero van a pasar pronto. Será necesario poner de tu parte, para no caer en actitudes posesivas o celos. No prestes atención a los comentarios de las personas fracasadas y con recelos, solamente te aportarán negatividad. En el amor, tendrás ganas de salir, moverte o planear un viaje, no dejes de hacerlo, el resultado será positivo. Te sentirás vital y te recuperarás pronto de cualquier malestar que tengas. Tus problemas de salud disminuyen gracias al cambio de actitud que has tenido. Harás reformas en tu hogar que repercutirán positivamente en tu calidad de vida. Deberías hacer un poco de deporte para descargar energías y sentirte bien. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.